muy buenos días amigos y amigas de youtube niños niñas bienvenidos nos encontramos hoy aquí en un lugar llamado resbaladero que casualidad pero aquí estamos en resbaladero después de esos vídeos de belleza que nos han hecho ahí los de seitu de gracias a la erika y a los operadores desde ahí verdad que hemos mejorado la visión nos encontramos aquí en resbaladero como con su nombre amigo y tenemos el amigo milton que me bueno la verdad que me habían invitado que fuéramos grabada el cajón pero las personas se retiraron así que vamos a ver si elevamos ahí el trogo 503 para ver si logramos localizar y él nos va a ayudar a ubicarlo digo yo o no me ayudas así que si quiere ver dónde queda el cajón resbaladero que se ve este vídeo pero antes de las tomas quería decirle unos datos aquí específicos de resbaladero que casi siempre los días domingo verdad aparte de la jornada laboral que ellos hacen de lunes a viernes sábado también lo incluyen el área acá es ganadería lo que es la agricultura frijol que más cosechan aquí mi hermano arroz todo eso arroz ok entonces el día domingo pues este las personas lo usan para ir a los lugares aquí cercanos verdad entre ellos está el saltón que hicimos un vídeo que por aquí creo que lo voy a dejar y está el cajón está la presa y pues también reparadero es muy conocido por tener un equipo de fútbol por hacer amantes del fútbol así que casi siempre los días domingos tienen un reto o van a un lugar o vienen visitantes aquí al lugar y tienen dos equipos verdad donde está la cancha el toluca creo y el otro rebaladero normal y bueno este también tiene un torneo interno creo con unos nombres bien específicos de un equipo bien bonitos que si este vídeo llega a unas 10 mil vistas posiblemente los digamos si no pues no así que ahorita si vamos a elevar ahí el el torneo 503 para ver qué tal nos va así que continuamos vamos a ver si lo logramos ubicar de acuerdo porque la verdad no se van a quedar ni nada así que las tomas jugosas hoy bueno señores cuando íbamos a elevar el torneo 503 pasó un amigo ahí que dice que conoce y nos va de raya hasta allá así que el compañero vamos a caminar hasta lo que es el cajón dicen de que está más o menos a media hora de camino así que continuamos y de ahí vamos a elevar él el agilucho ah a peña negra que es interesante pero entonces aquí si otra carro mi hermano ahí te va a ir vos yo me voy por el puente no agua te crees que va a salir esto qué interesante mire aquí andamos en peñas negras y esta carretera va a salir a cuatepeque yo me vine por acá porque ando con zapatos y aquí el amigo anda con su chinita y baja y para pasar el río y que río este muñeco no tiene nombre el río no no tiene nombre este río pero va que es el mismo del saltón va ah que sí del salto ok o sea que aquí para cuatepeque perfecto señor yo empecé a grabar porque vean de que si vamos a llevar vamos a caminar a este lugar gracias al amigo ahí y si este vídeo llega a 10.000 para que para que no llegue vamos a ir a venecia y está venecia de italia o no penecia así que continuamos con la traducción aquí en las dos calles agarran este cajón o sea que un día viene en verdad aunque la verdad lo dudo que venga todo si viene busquen un turista o un guiador local de acuerdo no sé que este es un atajo este es un atajo no sé que no no ¡Suscríbete al canal! 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 los saludos, a Paula Martínez, a Nuri a Sofía, a Julio por si ve el video a Garci Flo, a Wilber Interiano al guardaespaldas, a Paula Martínez a Betty Leonora hasta Italia a Gasper hasta República de Corea y a usted verdad que acaba de llegar ahí, nuevo gracias por suscribirse, gracias por estar acá y si quiere alguna recomendación ahí la puede dejar también ah y por cierto también puede pasar a ver el video de el escalando de Cerro del Huevo que si llega a 10 mil el amigo Wilber Interiano va a rifar una camisa de Real Madrid o de Barcelona en original ahí para ustedes así que a darle like y a ver ese video lo más que se pueda y si puede ahí comenta verdad, comente ahí, vengo por la camisa vengo por la camisa o algo por el estilo, así que hoy sí, bendiciones siempre y en todo lugar así nos despedimos de aquí, lugar punto específico el cajón resbaladero gracias, le vamos a dar un plus al video, miren, le voy a enseñar lo que son los tunquitos y las pitajayas que están allá, ahorita nos vamos a acercar a verlas gracias, men mira pues ahí estamos hay aquí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.